Hola, ¿te cuento un cuento? En un estanque lejano y muy distante, vivían unas ranas libres y felices. Pero cansadas del desorden y la anarquía en que vivían, tomaron la decisión y mandaron una delegación a Zeus para que les mandara un monarca que las cuidara. Zeus, atendiendo la petición de las ranas, les envió un grueso tronco de leña a su charco. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el tronco al caer, se escondieron donde mejor pudieron. Poco a poco, y todavía con mucho miedo, fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir un gran desprecio por el nuevo rey. Le brincaban encima, se sentaban en él, burlándose sin descanso. Y así, al final, se sintieron humilladas por tener de monarca a un simple madero. Y volvieron indignadas donde Zeus, pidiéndole que les cambiara el rey, pues este era demasiado tranquilo. Ante la molestia de las ranas, Zeus se enojó y les lanzó truenos y con eso a un hambrienta serpiente de agua que atrapó y devoró a todas las ranas una por una sin compasión. Moraleja, a la hora de elegir gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y honesto, en vez de un emprendedor, pero malvado o corrupto. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!